En la vereda Carolina del Corregimiento en Líbano, zona rural del municipio de San Alberto César, fue encontrado un hombre ahogado en una quebrada. El reporte de la Policía Nacional señala que el cuerpo fue hallado en la quebrada El Pescado, zona a donde llegaron los uniformados de la institución tras recibir el llamado de la ciudadanía alertando sobre lo sucedido. El cadáver fue sacado de las aguas e inspeccionado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y remitido a medicina legal de Aguachica para la práctica de necroxia. Las autoridades indicaron que el cuerpo no presenta signos de violencia y que presuntamente el deceso se produjo por inmersión. Los investigadores judiciales siguen haciendo labores de inteligencia y trabajando en la recolección de elementos materiales de prueba para verificar las causas del deceso del hombre que está como NN. Ese hombre parece que se estaba bañando cuando ocurrió su muerte. Dicen que se ahogó, es lo que hasta el momento indica la comunidad, contó un morador de San Alberto.